El sector Alfa está ahora en manos del enemigo. ¡Tenemos Alfa! El sector Alfa ya está asegurado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabamos de empezar y ya nos están superando! ¡Ajuntivo asegurado! ¡Muestro Bravo! ¡Aquí se hace! ¡Altrapades! ¡Y voy ya! ¡Buen trabajo! Alfa asegurado. ¡Soldado abertido! ¡Froze, hubo un objetivo en Bravo! ¡Aquí se hace! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Estamos llevando a cabo un asalto a un objetivo en Bravo! ¡Vamos a asaltar esta posición! ¡Entendido! ¡Que vaya bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a asaltar una granada! ¡Nada más, eh! ¡Vamos a asaltar una granada! ¡Está a tomar por culo! ¡Objetivo derribado! ¡Está a tomar por culo! ¡Vamos a asaltar una granada! ¡Vamos a asaltar una granada! ¡Vamos a asaltar una granada! ¡No me quedan balas! ¡Tenemos el control de Alfa! ¡Los enemigos están bajo dios y solo les quedan la mitad de sus puertas! ¡Seguid presionando! ¡Estamos capturando sectores y reventando enemigos como putos ninjas! ¡Gente! ¡Los enemigos derribados! ¡Perfecto! ¡Recibido! ¡Estaremos observando! ¡Tenemos un vehículo enemigo justo ahí! ¡Qué vehículo enemigo! ¡Hemos asegurado el objetivo! ¡Arregador! ¡¿Dónde quedan balas? ¡Los enemigos ahora se encuentran el objetivo en el sector bravo! ¡Arregador! ¡Felipollas! ¡Felipollas apenas! ¡Arregador! ¡Felipollas apenas! ¡Següimos! ¡Eso tengo contra lo último enemigo! ¡Por aquí! ¡Soldado! ¡Un soldado abatido! ¡Nada mal, eh! ¡Un soldado abatido en un objetivo del sector Bravo! ¡Estamos atacando un objetivo en el sector Bravo! ¡Por aquí hay problemas! ¡Ojetivo derribado! ¡Un soldado abatido! ¡Un soldado de verdad! ¡Cargas preparadas! ¡Fantería enemiga! ¡Un objetivo! ¡Un objetivo! ¡Un soldado abatido en un LöMult! ¡Nada mal, tesoro! ¡Lo he derribado! ¡No me quedan balas! ¡Reguitme mientras recargo! ¡Genero abatido en un soldado! ¡Un soldado abatido en un aborto! ¡Lozado abatido en un thin line! ¡P?' Me he dado. Me he dado. Enemigos, controlan el sector Charlie. Un objetivo del sector Bravo está perdido. No dejéis que los enemigos sigan a... ¡Mierda! ¡Le han dado! ¡Suscríbete al canal!